Música ¿Dónde vamos, pe? ¿Dónde vamos? Dile ¿Qué tal? ¿Preséntate a mí? ¿Preséntate? Hola, soy baby ¿Cuántos años tienes? Ay, WTF ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años ¿Y yo? Como 24 ¿21? ¿24? ¿4 tíquos? ¿Verdita? 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 Nooo Saluda Te habla tu público ¿De más reclamo? ¿De más reclamo? ¿Tú 2 millones? ¿Dónde estamos, Bet? Dios mío, no me preguntes ¿Por qué no les dices? Mira, estamos en el arco A ver que se vea Que luego no nos creen No nos creen que andamos en el arco ¿Estamos parqueados aquí en el arco? ¿La suegra? ¿Se bajó al balcón? ¿La ampun? ¿La ampun? Mamá va a estar tan llorando si escucha que ha dicho eso El Mateo bien enrolado Ahí, ¿qué dice? Ahí, ¿qué dice? Aquí, en este sign Aquí, en este, en este, Michelle En este por la ventana Estamos en California ¿Qué dice? No, que abren a las seis No, abren a las ocho ¿Qué dice? ¿Ya sabes dónde estamos? A ver, ¿dónde? Ismael? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va la madre? Apúrate, Marilyn ¡Sanabrish! ¿Qué notas los parqueaderos, Dana? Hola, Marilyn Ven, apúrate, hace mucho calor ¿Ya? Aplaudan ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás enojado? ¡Gracias! ¡Gracias! Haz 32 ¡Gracias! Be careful belashley ¡Ahh! Bye! We have Marilyn and Emiliano and I cant show him because he's on his Schulbra Look at that! Oh my God, that's so cute! I can't hold it back, can you hold it for me? We're in California adventurers right now. We've got the prayer cover so we'll be going to do it here too. Really? Wait, I need to talk? It's our first vlog, so we're kind of shy. Let's go! What's going on here? And now I'm going to put my bag. I want that! What's that? It's hot! I don't know why you're complaining if we live in the desert. Where are we going right now? No, I don't know. Where are we going? I'm asking. Hey Mitch, where are we going? Go ahead! We're going to Radiator Spring. The cars. The cars. The cars. No, the cars. So look at all of them. Mareas, too. I'm excited. Oh look, they showed him. Show him your shirt. My first Disney trip. What? Trip. 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 Tell us, don't trip. Show him. Hey boy, you're full of fricoles already. Let me see. All caught up. He's throwing the trash in the bushes. What? You're going to take me in the water? No. They're waiting to get me cheladas. Dad! Hey, hey! What's going on? What's going on? Guys, what are you doing? I can't get one. But I'm going to see. Let me refresh. Let's show you our drinks. Let's see. Let's see. I got this. It's a... Heroic lemonade with green apple. Non-alcoholic. You're not even showing it, but okay. And she got the same thing as her. I don't know what it is either. It's a michelada. A little bit. Tears to the bit. A little bit. A little bit. Oh my gosh. I'm going to go set this down because... I need to put the straw... on my cup. You look like those tourists. Oh my gosh. Why do you approach so much? I know. To give you a drink. Cheers. Take one just close. I know, manches. Do you like a girl what to do? It's like that. It's so good. Mmmmmmmmmmm. I don't know. Well, for that's why I eat one. Why are you eating one? hagan eso a 24 horas eso sabe comiendo de un color yo ya me estoy cansando yo quiero una silla de ruedas porque ya no aguanto miren los artículos son rosas se llamaba que te puso nombre y apellido mira que padre pinche carne y 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 Venganse Venganse Vamos tomarles una foto aqui en la rueda Ya ver Aqui mero Ya se cansaron Ya se cansaron? No aguanta nada la neta A ver si esta moviendo hace calor No aguanta nada la neta No aguanta nada la neta Si me hagas una cosa Si me hagas una cosa Si me hagas una cosa Son pequeños No es muy grande Pero no es muy grande No es muy grande ¿No? ¿No? No aguanta nada la neta No aguanta nada la neta Oh my god, I'm breaking a dieta Ok Me también Y yo necesito ayuda con la mano de agua Oh no, es tan disgustante Maddie Con sus seguridad Y es que... Un sistema de protección En su cabeza No aguanta nada la neta No aguanta nada la neta No aguanta nada la neta ¡Vamos! 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es lo que pasa con la wheelchair? ¿Estás bien? ¡My butt, no, my feet! ¡Vamos! 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 No, 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 no... ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy caliente, ajá. Y yo estaba getting a lot of cramps in my leg right here, in this area, so I could scare her easily. ¡No! ¿Dónde está la línea? ¡Oh, Dios mío! Solo ya entiendo. Hoy estamos entrando a Tomorrowland. ¡Oh, ya! ¡No está tan larga! ¡Meat! ¡Muy bougie! ¡Is this mine? Sonido ¡Gracias! Or amigas ¡Gracias! Mmm! ¿No hazlo rápido en el p**** Estamos en eso y es legal, Contigo Pero no el p**** Estoy bien ah ¿Estás cansada ya? Pero ese es mi feliz lugar en el soto Dice Casillo Según yo El viejo No otra vez Una nievecita Vamos a ver el desfile Está a punto de empezar Y pues Hasta la próxima Jaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ami, mira! Gracias por ver el video